¡Suscríbete al canal! Nada más me quito las canas, güey, y ya me siento mejor, o sea, la verdad, yo, compañeros, a mí me da mucho gusto ver que todavía existen tipos de lugares como este donde se hace todo el esfuerzo para que cada uno de los que estamos aquí, ¿no?, lleguemos y la capemos, güey. Yo llego, güey, cuando tenía 23 años, o sea, hace ya unos kilos, llegué pesando como 49 kilos, hoy los extraño, la neta, hoy sí los extraño, pero la verdad, yo cuando llegué, yo nada más llegué porque me mandaron, güey. O sea, yo no me quería quedar, la verdad es que yo no me quería quedar, yo dije, no, voy a parar el pedo porque ya estaba fuerte en la casa, ¿no? Yo llegué a un grupo donde me dijeron que iba a ser mi vida diferente y donde me dijeron que una vida útil y feliz y que iba a empezar a disfrutar la vida. Y mi padrino tenía 70 años y dije, no mames, o sea, ¿cómo es posible que me vayas a decir que tú, este, me vas a padrinar a mí, güey, ¿no? Si yo tengo 23 años, o sea, ¿de qué me vas a hablar? ¿Del Salón México o de la Sonora Matancera, güey, ¿no? Y yo la verdad, no, o sea, yo era de la arrolladora para acá, compás. Y luego llego al grupo, compañeros, llego al grupo y empiezo a ver el mundo al revés. Yo creo que aquí no hay, pero donde yo nací, sí, yo me acuerdo que pasaba un padrino que se llama Choche, bueno, le decíamos Choche. Ese güey quería ser flaco, estaba gordo, padrino, neta, o sea, estaba bien gordo, güey, y quería ser flaco. Y pasaba un güey flaco y quería ser gordo. Y ya ven que las mujeres no traen pedo con lo que tienen, güey. Las mujeres, este, la alta quería ser, este, chaparra, la chaparra quería ser alta, güey. La gorda flaca, la flaca gorda, güey. El pinche, este, soltero quería estar casado, güey. El casado quería estar muerto, ¿no? O sea, la verdad, güey, ¿no? O sea, cuando yo llego aquí y me dicen, esto es para toda la vida, si tú quieres, y esto, este, vamos a estar contigo hombro con hombro y no te vamos a dejar. Y yo le dije, no mami. O sea, mi madre muere, compañeros, cuando yo tengo 10 años. Y muere el 10 de mayo. O sea, para que no se me olvidara, ¿no? Hoy entiendo que es para que no se me olvide, güey. Entonces, este, imagínate, vengo de un padre alcohólico. Un padre que nunca estuvo. O sea, yo soy el más chico de cuatro hermanos. O sea, mi hermana, la que me sigue, me lleva 15 años, güey. O sea, yo fui la última, el último palo, yo creo, de mis papás, güey. O si no salía ahí, yo ya iba a salir una chaqueta. Pero yo ya iba a salir, güey, ¿no? Entonces, este, imagínate, crecer, este, siempre solo, güey. Crecer, este, odiando a la vida, güey. Crecer odiando a Dios, güey. Crecer odiando a todo mundo, cabrón. Y crecer siempre en una pinche depresión, ¿no? O sea, yo les comentaba a mis compañeros, no es que la depresión está bien cabrona. ¿Cómo quieren que no sea depresivo, hijo, de su pinche madre? Si todas las caricaturas, güey, de ese tiempo eran así, güey. O sea, yo me acuerdo que veía a Heidi, ¿no? Y Heidi viene a toda madre con su abuelo, compañeros. Y llegó una hija de su puta madre y se lo llevó a un orfanato. O sea, un lugar así, como este, pero allá sí no tenían papás, güey, ¿no? Y ya, este, después que Clarita, su mejor amiga, no caminaba la hija de su pinche madre, ¿no? Sandy Bell, güey, o sea, que siempre andaba buscando a su mamá, ¿no? Tantos putos capítulos para que fuera una pinche planta, güey. Y luego Remy. La huevo, sí, o sea, ellos no nos van a entender porque crecieron viendo Pokémon. Pero no, güey, o sea, Remy, no mames, Dragon Ball, hijo de su pinche madre. O sea, Remy, estaba salado, güey. ¡Neta, compás! O sea, los que somos de los ochentas, güey, sabemos que Remy estaba salado. Sí, hijo de su puta madre, güey. Tenía un chingo de cuates, un pinche chango, güey. O sea, el corazón alegre, ¿no? Era un chango. El capitán, un pinche perro. El señor Vitali, un viejito. Y todos se murieron, güey. Se quedó solo. Entonces, ese güey era el salado, ¿no? Entonces, yo crezco así, imagínate, y llevo al grupo, cabrón, y me empiezan a decir que aquí voy a empezar a ver la vida diferente y todo. Pero que tenía que servir, güey, y tenía que ayudar, cabrón. Y yo por dentro lo único que quería, güey, era contar los días para sacarme a chingar a mi madre porque yo no quería estar, güey. A huevo, ¿verdad que sí? Hasta se escuchó bonito, ¿no? Hasta se escuchó bonito, ¿no? Ya faltan, este, ya una semana, hijo de su puta madre. De seguro mi novia me está esperando ahí afuera con un... No, madre, ya se la cogió media banda, pero no hay pedo. Lo que no fue en mi estancia no hace daño, ¿no? A huevo, a huevo. ¿No? Y la neta, compás. O sea, yo lo que quería ya era irme, güey. Mi padrino, imagínense, les contaba a mi padrino, este, Jaime, que en paz descanse, cabrón. 70 años, ya no mames, güey. O sea, yo no quiero quedar como en la Alaska, güey. O sea, en la Alaska parecía un bebé, neta, pelón, chimuelo, güero. Parecía un enuco, compás. Y me decía que había una alegría de vivir. Yo siempre lo veía emputado. ¿No? Y yo, yo, y luego en mi casa yo quería... Ah, porque eso sí, güey. En el grupo llegaba y trapeaba, hijo de su puta madre. Y, buenas noches, madrina, ¿cómo está usted, no? Un huevo, aguanta. Este no, madrina, aquí estoy para lo que se le ofrezca, hijo de su pinche madre, ¿no? Y en mi casa no lavaba ni una pinche taza, güey, porque estaba yo en recuperación. Y yo quería que ellos reconocieran ese esfuerzo que estaba haciendo. O sea, yo quería que llegara y que mi hermana me dijera felicidades, güey. Hoy te preparé tu mole favorito, hijo de su pinche madre, güey. Porque estás en recuperación, güey. Porque le estás echando ganas. Y yo decía entre mí, no, güey. O sea, estoy ahí porque pues estoy... Ya me dijeron que si no, me saque a chingar a mi madre. Y pues la verdad, copas. Hay mucha calle, pero hay pocas casas, güey. La neta. Yo no me quería ir, güey. Yo vivía toda madre a cómodo, güey. No trabajaba, güey. Yo por eso estoy emputado ahorita con Obrador, hijo de su puta madre. O sea, ya saca fecas de ninis, güey. Yo los hubiera sacado en mi tiempo ahorita. No estuviera aquí, hijo de la chingada. Y la verdad, compañeros, es que yo cuando llego ahí, imagínate, 23 años. No, güey, yo no quería estar aquí, compañeros. Yo se los digo. O sea, yo no quería ir a la hacienda, güey. Y me decían, ¿cómo te sientes? Bien. Pásate una. No, padre, no estoy bien. O sea, no, no hay pedo. No, no tengo pedo. ¿De verdad? No. O sea, padríname tú, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, porque no mames. O sea, estás bien, güey. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho? Pero por dentro yo quería decirles que me sentía solo, güey. O sea, por dentro yo no quería que acabaran las juntas, güey. Algo mágico me hacía llegar noche tras noche al grupo. Sin que yo me diera cuenta, empezaban a pasar meses, güey. Y empezaban a pasar los años. Pero yo seguía yendo, güey. Pero yo no quería estar, cabrón. Pero yo no me daba cuenta del esfuerzo que hacían los compañeros por permanecer yo en el grupo. Porque muchas veces me di cuenta, güey, de lo que yo iba a hacer, güey. Pero no me daba cuenta, güey, de lo que los padrinos hacían, güey. Que se desprendían de su tiempo, güey. Que se desprendían de su dinero, güey. De su familia, cabrón. Y yo me acuerdo que me amputaba, güey. Porque me decían, güey. Usted es pendejo. Y yo decía, pues nada más tantito. Pues no cuando me duermo. Y me dice, sí, usted es pendejo, güey. Usted tiene que estar pilas, güey. Tiene que ver, güey. Que vale la pena, güey, estar aquí, güey. Que ya está aquí, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? Ya llegó, cabrón. Que ya, ya el día de hoy el grupo, güey. Sin usted, güey. No sería lo mismo. Bienvenido, mi chingón. Y decía, no mames. Cómo quisiera decirles, güey. Que todavía traigo un pinche resentimiento bien grande contra mi papá. Y un día se los tuve que decir llorando, güey. Decir, la neta, compas. Les tengo que decir, güey. Que yo odio a mi papá, güey. Ya tenía como medio año en el grupo. Y le decía, ¿sabes por qué, padre, no? O sea, ¿sabes por qué vengo, güey? Yo no, por la literatura, eh. O sea, a mí, los doce pasos, las doce tradiciones, los doce conceptos. No, métanselos por donde les quepa, güey. Yo vengo, güey, porque chingo a mi madre, güey. Que dan de cenar bien rico. Porque después de cada junta nos vamos a cenar, güey. Porque me llevan de aquí para allá, cabrón. Porque muchas veces ustedes me preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo estoy, cabrón? ¿Cómo me fue en el día? ¿Y sabes cuántas veces quise que mi padre me volteara a ver, cabrón? Y me preguntara, ¿cómo me fue? Y me decía, pues eso mismo, cabrón, es lo que queremos que usted hable. Vamos a estar con usted, cabrón. En todo proceso. Usted no se preocupe. Pasó el tiempo, güey, y un día con mi padrino me tuvo que apadrinarme. Y me dijo, ¿tienes mucho odio contra tu papá? Digo, sí, padre. La neta, yo nada más lo veo y le quiero romper a su madre. O sea, la neta. O sea, yo lo veo, güey, me acuerdo, güey, cuando estaba morro, güey, y de pendejo no me bajaba. Yo lo veo, güey, cuando estaba chico, güey, y quería correr a sus brazos, siempre estaba pedo. Que nunca hubo una pinche palabra de aliento, cabrón. Que la única palabra cuando me dijo que te vaya bien es cuando me fui al grupo, cabrón. Y cuando le dije, güey, ¿sabes qué? Ya se te pasó el tiempo, güey, ya crees hijo de la chingada. Ya no soy el mismo niño que necesitaba, güey, que lo abrazaras, cabrón. Cuando todos se pasaban de pendejos allá afuera. Que ya no soy el mismo niño, güey, que muchas de las veces, güey, la gente bien pasada de lanza, güey, en las navidades, cabrón. Que me asomaba por la ventana a ver cómo, cómo este, se celebraba una puta navidad, cabrón. Porque en mi casa no había, güey. Y siempre lo encontraba pedo, güey. Y ahora sí quieres venirme a decir, cabrón, que me quieres. Ya se te pasó el tiempo. Ya déjame en paz. Porque esa es la palabra de todo alcohólico que se quiere seguir reventando a su puta madre. Ya déjame en paz. Yo no te pedí nacer. Pues y ellos te pidieron que, o ni lo hicieron con esa intención, cabrón. Se le chispó, hijo de su puta madre. ¿No? Se chispó, güey. Y en ese tiempo los degrados estaban carísimos, hijo de su puta madre. Y yo le decía, no, ¿sabes qué, padrino? Pues la neta, no puedo. Y mi padrino Alex, güey. Siempre estaba emputado mi padrino. Bueno, todavía sigue emputado mi padrino. No sé por qué, pero siempre está emputado. Y agarró y este... Ya ves que casi no se daba. Que hay padrinos que nada más llevan dos, tres meses y ya pasan. Ya los tienes que ir a saludar tú, ¿no, hijo? ¿Qué eres? Soy padrino, hijo de tu puta madre. Ni le bautizo, cabrón. ¿No? Entonces, este... Un día me dijo, ¿sabe qué, güey? Ahora se la voy a cambiar, güey. Usted ya se quejó amargamente de cómo fue su infancia, güey. Ya se quejó amargamente que su papá no lo quiso. Que no estuvo, güey. Ahí le va, güey. Hoy llegando, se va a sentar con su papá y le va a decir, ¿cómo fue su infancia? Y yo dije, no, nada, mi padre, güey. O sea, ¿neta? ¿Quieres que yo hable con ese güey? Si fue el enemigo número uno, hijo de su puta madre. Si fue la persona que más daño me hizo de chico. Y me dijo, ándele, güey. Así como usted cuando recibe a los nuevos, güey, que ni los conoce. Y les dedica tiempo, hijo de su puta madre. Así con su papá y empieza a trabajar con la familia, cabrón. Empieza a ser diferente allá afuera, güey. Empieza a ser la unidad, güey, con su familia, güey. Aquí lo estamos preparando, güey, para que usted no sea un mediocre, güey. Y siempre dé lo mejor, cabrón. Siempre esté dando lo mejor de lo mejor, güey. Y esa noche agarré y fui con mi padre, cabrón. Y le dije, oye, papá. A ver, siéntate. Y mi papá también siempre fue, este... Siempre estaba amputado. O sea, yo que me acuerdo siempre mi papá estuvo amputado conmigo. Porque con los demás estaba contento. Y le digo, siéntate. Le digo, quiero que me digas cómo fue tu infancia, ¿no? Y me empezó a decir que fue un padre regalado. Fue un niño regalado, güey. Que mi mamá fue su única novia y que la conocía a los ocho años, cabrón. Que fue maltratado, güey. Que fue un chingo de cosas, güey. Sobajado, güey. Que la casa de los tíos, güey. Tenía que esperar a que todos comieran para que él comiera, cabrón. Y de repente, güey, ya estaba como puto llor y llor, hijo de su pinche madre, güey. Y ver a mi padre, güey, una persona fuerte, güey. También llorar, hijo de la chingada. Y empezar a agarrar y decirle, ¿sabes qué, papá? Ya estuvo, güey. Yo no fui buen hijo por esto, por esto, por esto y por esto. Pero tú también no fuiste buen padre por esto y por esto y por esto. Y estamos amando. En el grupo, esas personas me están enseñando que vale la pena empezar a perdonar, güey. Que vale la pena empezar a estar, este, con todas las personas, güey, en básico de su pinche madre. Porque siempre he querido vivir en el caos, cabrón. Porque siempre he querido, güey, hacer lo que yo quiero, güey. Cuando me empiezo a sentir que las personas me empiezan a querer, güey. Que me empiezo a sentir querido, cabrón. Me voy, güey. Porque pienso que se van a ir, compañeros. Porque pienso que no me lo merezco, cabrón. Y que por eso me tengo que drogar, güey. Me tengo que alcoholizar, hijo de su puta madre. Para darme cuenta, güey. O pensar que me volteaban a ver, güey. Y lo único que hacían era que me brincaban. Y la banda que siempre me dijo que iba a estar conmigo no estuvo. Solo un puñado de hombres y mujeres. Que me dijeron que iban a estar hombro con hombro. Cuando llegué, y hasta el día de hoy me lo han cumplido. Hace dos años, compañeros. Ah, porque yo soy de los güeyes. ¿A qué espero? Y aquí no haya. Y si hay, pues hablas con ustedes, compadre. Este. Que me dijeron, con las compañeras, no. No te vayas a enamorar de las compañeras. Son tus hermanitas. Tú no te preocupes. Mira, están igual de pinches locas que tú. Nada más que ellas no bebieron. O sea que están más cabrón. Tú al menos te justificabas. Y haz de cuenta que me dijeron, ándele. Ándele, mi pendejo. Vaya. Vaya y vívala, ¿no? Porque yo al menos, güey, soy de las personas que captan siempre lo malo. Vaya y haga la prueba. Y ahí, güey, ah, don pendejo, hacer la prueba, ¿no? Y cuando me dicen, vaya y quédese, güey. Póngase chingón y sirva. Ah, no. Ustedes no quieren un servidor. Ustedes quieren un puto gato, güey. ¿No? Ah, no, mames. Pinche padrino, güey. Pues que lo haga él. Que me guíe con el ejemplo, ¿no? Y huevos, güey. Cuando fui a hacer la prueba y todos los alcohólicos. Yo soy muy enamoradizo, compadre. ¿Ya ven? A huevo, a huevo. Sí. Y la... Ah, ya tengo, madera, gracias. Y la neta, me fui, güey, con una mujer más grande. Porque yo no quería una novia. Yo quería a mi mamá, ¿no? ¡Seis años! Seis años. Tenía... Era mayor. Tenía dos hijos. Y me dijeron, no ande con ella, mire. Déjenme. Ustedes no aprecian lo que es el amor. Me voy de aquí para vivir mi romance. No se metan. No se metan. Es mi proceso. Ándele, pendejo, váyase. Aquí lo vamos a esperar. No se preocupe. Vaya, rompase su madre. Este, póngase de puto tapete. Eh, pinche sanchado, güey. Yo por eso no entendía, güey. Espero que aquí tampoco haya sanchados, güey. Y si no, la última vez fui con mi padrino allá al centro de Cautitlán, cabrón. Y escuché el venado. Y luego, luego, firmes, hijo de su puta madre, ¿no? Y me dice el padrino, ¿qué? Le hago, no sé, pero la mano escucho. Firmes, cabrón. Ahí no hay tablas, ¿ah? No hay tablas, no hay tablas. Ah, ya ven. Sí, sí. Y ya llegué, güey. Y se fue. Ahí me di cuenta que... Que hoy entiendo por qué los huracanes llevan hombres de mujeres. ¡Se llevó todo, padrino! Arrasó, hija de su pinche madre. Aunque se me hubiera dado una cuchara para enchinarme las pestañas, güey. Se fue con todo. Llegó y le cambió las chapas a la puerta. Y dije, ay, güey, me equivoqué de casa, güey. No. Si era ahí, güey, pero ya no era la chapa, güey. Oye, ella es feliz. Chingo a mi madre, que no mames. Luego, luego aquí se me empezó a pasar. Te lo dije, pendejo. Mira, las tribunas que me dedicaban y todo. Hijo de su puta madre, güey. No quise entender. Pero algo me dijeron los alcohólicos cuando yo llegué. Pase lo que pase, no se bebe y no se droga, hijo de su pinche madre. 24 horas, güey. Porque el alcohólico, güey, aquí es donde venimos a separar a los pinches chabelotes de los hombres, cabrón. Porque aquí, pase lo que pase, cabrón. El día de mañana, güey, usted tiene que estar firme, hijo de la chingada. Por eso se tiene que poner en paz con todos. Por eso debe de vivir en paz. Porque perdí a mi familia, güey. Perdí mi negocio, perdí mi carro, casa, todo, güey. Me quedé en la calle. Y de repente, lo primero que se me vino a la mente es, voy a regresar al grupo. Creo que sí tenían razón. O sea, ni siquiera convencido, compas. ¿Ya llegué al grupo? Pero bien, güey. A ver, una, dos, tres. Y ya, compañeros, llegué al grupo, güey. ¿Y qué crees, güey? Que estaban ahí los alcohólicos que algún día me dijeron que no me fuera, güey. Que me dijeron, güey, que lo que iba a pasar, las consecuencias, güey, y todo, güey. Llegué otra vez resentido. Haz de cuenta que volví a llegar, güey. Que volví a llegar, pero era sin beber y sin drogarme. Y le dije, padrino, ya no aguanto. Pinche madre, güey. ¿De qué sirve que esté en el programa? Y me dijo, pues, ¿cuándo has estado, güey? Pues, ¿sabes que también la culpa es de Dios, güey? ¿Crees en Dios, no? Entonces, ¿por qué le reclamas, hijo de tu pinche madre? Porque el alcohólico luego, luego lo que busca es culpable. A huevo. ¿Quién fue? ¿Quién se ve más pendejo? A ver. Ándale. Sí, a huevo, mira. A huevo, no, sí. O sea, la neta. ¿Quién la caga, no? ¿Quién la caga aquí luego, luego? Este, aunque tú sepas que tú la cagaste, güey. Aunque tú sepas, güey, que le dicen su madre a una familia. Aunque tú sepas que le dicen su madre al grupo, güey. A todos los lugares donde fuiste le rajaste su madre, güey. Y si luego dices, ¿quién fue, güey? Pues Dios, güey, no me quiere. No, no, sí te quiere, pero eres bien culero, güey. Compañeros, la verdad, güey. Es que algún día me dijeron los alcohólicos, güey, que pasara lo que pasara, siempre iban a estar. Y hasta el día de hoy me la cumplieron. Yo nunca creí, compas, llegar a un año, a un año, sin beber, sin drogarme. Yo llegué en el 2010, güey. Llegué al mejor grupo del mundo, güey. Porque así me enseñaron a amar el lugar donde llegara. Me enseñaron a amar mucho, güey, el lugar y las personas, güey. Yo le agradezco, güey. Que conocí personas muy valiosas dentro de Alcohólicos Anónimos. Y que conocí personas, güey, que hasta el día de hoy se han hecho parte de mi vida, güey. El año pasado, compañeros, en noviembre, sí fue noviembre, en noviembre, me festejé mi aniversario, güey. Y fue mi papá. Y no se me olvidan sus palabras, güey. Y me dijo, yo hoy les agradezco. A ustedes que sin conocer a mi hijo lo ayudaron. Yo les agradezco que sin ustedes mi hijo el día de hoy no estuviera aquí. Porque mi hijo el único destino que tenía era la muerte. Yo les agradezco porque el día de hoy mi hijo, cabrón, ha cambiado y ha sido un hombre de bien. Porque el día de hoy mi hijo, este, me da orgullo decirlo, cabrón, que es mi hijo, güey. Se bajó de la tribuna, me dijo, te amo, güey. Yo no sabía, compas, que ese iba a ser el último aniversario de mi papá. Mi papá murió el 8 de septiembre, se va a cumplir 15 días. Y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a los alcohólicos. Y de verdad, que hasta el día de hoy estuve firme. Que hasta el día de hoy duele, a huevo, porque una pérdida duele, cabrón. Y te pones ahí a pensar, ¿no? Y si mi papá estuviera aquí, hijo de su pinche madre. Y si mi papá, güey, si mi papá, güey, no, güey. El día de hoy le doy gracias a Dios de que pude hacer las paces, güey. Y que me dijeron, no deje para mañana, cabrón. Vívelo hoy nada más, el solo por hoy, güey. Y que hoy yo le doy gracias a Dios de esas palabras de todos los alcohólicos, güey. Alcohólicos. Porque también me recibieron personas, güey, que el día de hoy ya no están, güey. Pero también le doy gracias a Dios que me dedicaron su tiempo. Su esfuerzo, güey, y también su dinero. Porque el dar una séptima, güey. Porque el mantener las puertas abiertas de un grupo, güey. Lo hacen los alcohólicos por amor y desinteresados, güey, cabrón. Y que muchas veces no me damos, no nos damos cuenta, güey. O pensamos, ¿no? El padrino ya se está haciendo rico con mis cinco pesos de séptima. La verdad es que el día de hoy, güey, yo les puedo compartir, compañeros, que no hay unidad más hermosa, cabrón, que la de Alcohólicos Anónimos. Que no hay unidad más hermosa, güey, que hacen los alcohólicos que sin conocerte, güey, te dicen bienvenido, mi chingón. Usted va a poder, usted de chingón. Créasela, güey. Créetela que el día de mañana va a salir un hombre exitoso de aquí, cabrón. Que el día de mañana, güey, no va a haber alcohol, no va a haber droga en tu vida, güey. Vas a tener lo que siempre añoraste, hijo de su pinche madre. Vas a empezar a caminar diferente, güey. Vas a empezar a ver nuevos horizontes, güey. Va a haber nuevas metas, nuevos sueños, cabrón. Pero, ¿qué cree, güey? También va a haber pérdidas, güey. Seres queridos van a ser arrancados, cabrón. Pero no se va a beber y no se va a drogar, hijo de su pinche madre. Y eso es lo más chingón, güey. Cuando empiezas a tambalearte, güey, y lo primero que haces, güey, es llamarle a un padrino, güey, decirle, ¿sabes qué, padrino? Acaba de fallecer mi papá, pero yo no quiero decirte que tengo culpas, cabrón. Quiero agradecer que estuviste, cabrón. Quiero agradecer que gracias a ti, hijo de su pinche madre, güey, pude estar en paz con él, hijo de la chingada. Que todavía le estaba enseñando a mi madrina Tere, ¿no? Las últimas fotos que nos tomamos, padrino. Lo estaba abrazando, güey. Mi papá en quince días se hizo viejito, cabrón. Se acabó, hijo de la chingada, güey. Y todavía hace quince días, en domingo, cabrón, fui por él a su casa, güey, y se recargó, güey, aquí en mi pecho, güey. Y lo estaba acariciando, güey. Y le dije, ¿sabes qué, pa? Hoy ni nada te debo ni nada me debes, güey. Hoy estoy disfrutando este momento. Yo no sabía que iba a ser el último abrazo. Antes de pasarlo a cremar, no murió de COVID, murió de enfermedad. Me dijeron, ¿lo quieren ver? ¿Te quieren despedir? Yo sí. Yo sí me despedí y le dije, ¿sabes qué? Digo, pinche viejo, me dijiste que ibas a salir, pero ¿qué crees? Hoy sé que estás con donde querías estar desde hace mucho tiempo. ¿Y qué crees? Que de todos modos no te preocupes, voy a estar en buenas manos. Porque Alcohólicos Anónimos, hoy reitero y hoy compruebo, que sí es el milagro más grande del siglo XX. Yo les agradezco 24 horas. Gracias. 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 Gracias.